El poder mío Ese es mi sueño de la calle La presión que sufrirán hará que se calle No se puede confiar en nadie Y me doles apoderar cuando ven que vale Ese es mi sueño de la calle La presión que sufrirán hará que se calle Me propongo tocar fondo, con tu combo no me escondo Ese es el sueño de la calle, el que te hace no ser tonto El talento no se compra, es algo que se lleva Si te pichan aprovecha, muestra que eres una fiera, yeah Ya, you know, just your brain When I'm in, don't be scared and less to the pain No, you should be, you should be on the top The ones there, no one can't just stop Trust me, try it, don't play with a straight dream I listen to anybody, I'm not, I'll be the queen The job is with the company, I don't want no enemies Don't fuck, we got a homie, you can be the first thing I'll be the queen in my hand, but I don't, don't This man's not for queen, no for don't, don't Come on, request hard work, I don't really care If I don't, I curse No se puede confiar en nadie El miedo les apodera cuando ven que vale Ese es mi sueño de la calle La presión que sufrirá, nada crecerá No se puede confiar en nadie El miedo les apodera cuando ven que vale Ese es mi sueño de la calle La presión que sufrirá, nada crecerá Y con lo mío, con lo mío, estamos chillin' relax Equivándote a culo, no sé si lo entenderás Tírate pa' acá, yo, si ves que estás Y el amago quiero verte que me juzgues mal La mente es el árbol de los deseos Créeme ese constante y lograrás tus sueños Es la calle, la dueña es la que sabe El destino que indica si realmente vale Valor y coraje si me doy de frente Mi fuerza interior que comía a la gente Desde que era bien pequeña puedo hasta leer tu mente Estudio cada movimiento para dar mi paso al frente Desde que era adolescente nunca fui de lo corriente Mi sueño siempre fue este, siempre fui independiente Aunque en mi entorno todo fuera diferente Es que mi propio estilo y me decanté por este No se puede confiar en nadie En nadie se puede confiar Es mi sueño de la calle De la calle Ya lo sabes Es mi sueño de la calle Es mi sueño de la calle Es mi sueño de la calle Es mi sueño de la calle